Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, este es el primer video que hago en español. Aquí estoy con mi querida madre que vino de Puerto Rico a visitar, a cogerme de sorpresa para mi cumpleaños. Y sorry que estoy un poquito ronca, acabo de terminar un live de Comic Creations. Mira, pues aquí vamos a reaccionar al video de Mia, de Vicky Bernard. Fue escrita por Ura Iwan, el Da Vinci Boy. Les voy a dejar el link de los dos, down en el description box, para que lo puedan seguir. So, comenzamos. Esto es lo nuevo, mi gente. Vamos a ver. Empezó brutal. Empezando ahí, empezó brutal. Ahí vemos a Ricky. Me encanta el perro, parece Karen Candy. I like the rhythm, no, este ritmo. Mi mamá solo está disfrutando. Me encanta el perro, parece que ella ya la escuchó. El perro, parece que ella ya la escuchó. Oh, me encanta el perro. Ok, lo vamos a parar ahí Primero que nada, damn Ese coro está pegajoso Definitivo Está, de verdad que El coro está súper brutal Y me encanta porque esto, ya yo sé Que esto es, esto es una canción pegajosa Yo pienso Que esta canción se va a pegar, se va a ir Por las nubes, vamos a ver Vamos a ver qué más Me gusta la parte donde él está cantando Ahí sube, en el estudio Que no me encuentren ahora Tú y yo siempre es la buena y es la mala Y con esta canción te doy las gracias Tú eres mí Así mismo como soy tú Ya no calentamos en las noches frías Y el corazón se me queda de orgullo Porque tú eres mí Ahí, ¿qué podemos hablar ahí? Ahora mismo de eso Es que primero que nada Que me gusta el setting Cuando él está caminando solo en la carretera Que está desolada Y me gusta también cuando está solo en el estudio Y una cosa que me enfile de este video Es que él no está exactamente como que con la muchacha ¿Me entiendes? Que eso es algo súper diferente Porque por alguna razón en todos los videos De estar ahí tocando Y que sí pegándose Y de verdad me gusta que La mayoría del video Él está solo en I like that Vamos a seguir Si vengo como soy tú Yo no calentamos en las noches frías Porque yo te regalí hasta la vida Bebé Aún recuerdo cuando te pegué a la pared Cuando te volví en un labio Y el cuello te besé Te viste en la mirada que tanto busqué De este noto que te enamoraste de él Y yo lo sé Yo también me enamoré Jamás pensé Encontrar esa mujer Que me haga sentir como tu alma es el chón Let's get Mural Da Vinci boy Me cautivo I like it, I like it I like those credits Y tu inmenso corazón Tú eres mi Así mismo como soy como Ese coro Es que el coro es tan pegajoso Y el corazón se me lleva a Dios Lo está cantando de corazón Yeah Es el chino Un pedazo de God Brothers Wow Y la letra Misería Está bien sentimental Nosotros seguimos viajando la galaxia con melos de Galante La canción está pegajosa Ricky Bernard Wow Que bella Oh my God Se me pararon los pelos Me dio goosebumps Oh my God Guys La canción está súper brutal Súper pegajosa Así que mil felicitaciones a Ricky Bernard Por el tremendo bozarrón First of all Y muchas felicidades al compositor Ura Ura Joan el Da Vinci boy Like Wow Muchas bendiciones Y tremendo talento Que tienen los dos Los dos Me encanta la canción Y espero que esto haga así Mira Shum Porque está brutal Súper pegajosa Súper bueno Y lo más importante Que Se respeta a la mujer No le hablan sucio a la mujer Es correcto Y me encanta Me encanta Así que muchas felicitaciones Y que sigan para adelante Sigan para arriba Que aquí El apoyo está Felicidades a ambos Y pues Bueno Gracias por mi video Mi primer video en español Por favor acuérdense De suscribirse Darle un like Y comenten Comenten abajo Que ustedes creen De esa súper canción Que está buenísima ¿Ok? Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!